Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me pide que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropero y dos cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión La segunda me pide que te esperes, porque mío solo es tu corazón Y la carta número tres, yo la espero como lo ves, pues yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me hace soñar y mejor debo despertar y que seas feliz donde estés